¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot en el cual vamos a probar la columna de Tao Pai Pai, el pilar de Tao Pai Pai y vamos a aclarar un par de dudas que me estáis comentando acerca del pilar, acerca de si lo habéis recibido o no y todas esas cositas, ¿vale? Lo primero que tengo que deciros es que vamos a subir hoy un episodio de The Last of Us 2 me gustaría que estuvieseis todos atentos a el canal porque vamos a subir el episodio de The Last of Us 2 y quiero que esté todo el mundo, que le de al botón de like, que apoye la serie y en directo en Twitch esta tarde quiero que vayáis todos los Saiyans unidos, si somos mil, somos mil y si somos dos mil, somos dos mil a ver la historia de The Last of Us 2, en mi canal de Twitch, lo encontraréis en la descripción, podéis seguirme quiero reunir a todos los Saiyans en este videojuego magnífico como es el The Last of Us 2 que quiero jugar y quiero completar con ustedes Por otra parte, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot en el cual vamos a probar la columna de Tao Pai Pai y voy a resolver un par de dudas porque hay gente que me está diciendo que la columna de Tao Pai Pai no la estáis recibiendo o no la podéis desbloquear yo os voy a explicar por qué no, ¿vale? Aquí nos dice que tenemos la columna de Tao Pai Pai que se puede seleccionar en el menú de vehículos desde la batalla por la tierra, episodio 2, ¿vale? desde, no en, sino desde lo que quiere decir que en un principio deberíamos de tener el palo de Tao Pai Pai disponible y operativo disponible y operativo esto es algo que está generando un poquito de controversia a ver, el palo de Tao Pai Pai, para todos aquellos que comprasteis el Dragon Ball Z Kakarot y el Dragon Ball Z Kakarot como yo, versión coleccionista no está incluido dentro del pack si os habéis comprado la edición digital deluxe o la edición deluxe está incluido dentro del pack si no, tendríais que ir a la Playstation Store ya he lanzado un tuit sobre eso en Twitter donde me podéis seguir también para cualquier información y a través de ahí adquirirlo por un precio de un dólar un euro, ¿vale? el palo de Tao Pai Pai no es un vehículo cualquiera está centrado en Dragon Ball Z y en la serie de Dragon Ball Z obviamente, cada matiz de este juego te hace teletransportarte a lo que viene siendo, pues, Dragon Ball, ¿no? aquí tenemos a Tao Pai Pai que ayer hablamos sobre la nueva actualización y lo colocaron aquí, ¿vale? o sea, no hay ningún tipo de problema y ahora, debe de salirnos, si lo hemos comprado el vehículo de Tao Pai Pai que es este mismo, ¿vale? entonces, ¿cómo funciona el vehículo de Tao Pai Pai? no sé si aquí lo podré hacer, ¿eh? no sé si aquí lo podré hacer voy a probarlo aquí voy a probarlo aquí yo me voy aquí ¿vale? quieto Goku, hombre vale, yo me voy aquí selecciono el vehículo de Tao Pai Pai ¿vale? y nos va a decir columna de Tao Pai Pai columna de Tao Pai Pai ya puedes usar la columna de Tao Pai Pai aprovecha las aerovías y las superficies acuáticas para aumentar su recorrido el juego registrará la mayor distancia que consigas así que lánzala lo más lejos posible ¿vale? eh... dirección de ángulo con la L lanzar con X es muy sencillo hacemos así simplemente ¡ay! casi lo tira Goku se pone hacia arriba y vamos moviéndonos ojo, cuidado distancia eh, la estamos liando, eh y caemos al agua caemos al agua ¡pumba! bueno, un nuevo récord vamos a cambiar de mapa está muy guapo el palo de Tao Pai Pai me gusta hacer estas cosas me gusta vamos a ir a la aldea de Nam que me gusta ir a la aldea de Nam me gusta hacer estas cosas con el palo de Tao Pai Pai de verdad me encanta está guapo es... mola mola cantidad ¿vale? mola cantidad entonces lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser mirar si puedo eh... si puedo claro lanzar más de 2.552 creo que eran yardas ¿no? realmente el palo de Tao Pai Pai gente es brutal es una chuminada pero es de Dragon Ball Z bueno, Dragon Ball en este caso ¿no? y realmente lo encuentro algo increíble las aerolíneas nos van a dar poder vale voy para allá voy a intentar tirarlo al máximo ¿eh? para allá que vamos ¡ay! otra vez es lo mismo uff podré alcanzar no no tengo ninguna aerolínea de estas fatal 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 este tiro me ha ido fatal este tiro me ha ido fatal claro es que vale voy para allá ¿eh? ¡ahora! máximo ojo cuidado ¿eh? que se puede liar gente a ver si me voy a salir del mapa yo ahora esta es una forma de viajar con el vehículo realmente increíble estoy cayendo estoy cayendo estoy cayendo estoy cayendo venga dame dame más de 2.500 ¡ay! casi 3.000 ¡no mames! ¡no mames! casi 3.000 nuevo récord 2.914 esto tenéis que probarlo esto realmente tenéis que probarlo porque es 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 que es brutal es me voy a me voy a ir a otro lado a hacerlo es brutal que hagáis esto gente realmente es increíble y realmente el palo de Taobao Pai funciona sirve y la verdad es que mola bastante voy a probarlo una vez más ¿vale? voy a probarlo una vez más porque veo que estamos no manchen no manchen no manchen una cosita del palo de Taobao Pai Pai y es que si cogéis las vías donde se cogen las las estrellitas y todo eso los caminos se os va a dar mejor ¿vale? si cogéis las vías donde se cogen las estrellitas y los caminos se os va a dar mejor de todos modos el palo de Taobao Pai es realmente brutal realmente increíble tenéis que verlo tenéis que jugarlo tenéis que probarlo tenéis que comprarlo y aquí cualquier cosa de Dragon Ball Z Kakarot es enseñada en el canal obviamente para para disfrutar de ello y poder yo que sé enseñaroslo ¿no? me voy a poner aquí vale aquí aquí mismo aquí mismo vale perfecto tendría que darle al máximo ¿eh? tendría que darle al máximo ¡toma! los 3000 no los voy a hacer porque lo he tirado muy flojo vamos a intentar que va no tengo nada no tengo nada ¡ah! que mal 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 tengo tengo aquí un camino para que me dure más ¡epa! encima pillo pillo medalla vale un momentito un momentito que me he rayado gente me he rayado ahora le estoy dando todo genial ¿eh? mira ahí tenemos una vía vamos a intentar cogerla se me queda corta se me queda corto loco ¡no manchen! se me quedó corto wey se me quedó corto no manchen no manchen wey vamos a intentar ir por ahí ¿vale? voy a intentar colarlo ahí joder con el genial loco ¡ojo! velocidad de la luz velocidad de la luz gente me salgo ah pues no me salgo dale no manchen no voy para abajo no voy para abajo no voy para abajo me fui para abajo 2800 bueno se puede mejorar se pueden llegar a los 3000 es decir se puede llegar a los 3000 lo que pasa que me estoy me estoy rayando aquí gente está muy guapo lo del palo este de Tao Pai Pai dale no manchen que mierda que mierda ¿no? me he equivocado me he equivocado esta no vale esta no vale momento 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 esta no vale no manchen no manchen esta no vale otra vez no estoy calculando bien ahora no estoy calculando bien pues me voy para allá ¿eh? si tengo el sonido lo tengo aquí tendría que tendría que ponerme aquí un momento ¿eh? me voy a poner aquí es que quiero pillar quiero pillar vale quiero pillar esa parte esa parte es la que voy a pillar vale prefiero ir así prefiero ir así Goku tiene mucha fuerza no me digas que no llegas Goku no me digas que no llegas no mames Goku no mames estás bien pendejo Goku estás bien pinche pendejo ojo cuidado ¿eh? 2200 si hubiese pillado si hubiese pillado ahí te digo yo que hacemos lo de lo de la curva pero bueno si os cogéis esas aerolíneas esas cositas vais a poder utilizar el palo de Toy Papai de una forma muy muy guapa chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros al canal si no lo estáis esperad esta noche que os suba The Last of Us además me vais a poder encontrar en directo jugándolo cuando lo suba en el canal de Twitch esta tarde podéis seguirme gracias por estar aquí espero que os compréis el palo de Toy Papai me decís que os ha parecido y nada gracias chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chau y y y y ¡Suscríbete al canal!